Ha sido muy duro, ha sido muy duro regresar a la libertad después de cuatro años y medio. En los últimos tres años y medio me llevaron al infierno. Las cosas que viví, las cosas que sufrí, lo que sufrí mi familia, los parientes que no pude enterrar por estar injustamente preso. Me causa profunda tristeza ver cómo se oculta un hecho innegable. Primero que yo les regalé cuatro años y medio de mi vida a todos. Los que me acusaron, estando preso, habiéndome entregado, para que encuentren y demuestren sus acusaciones. No pudieron hacerlo. La victoria moral es mía. He sufrido mucho, me ha afectado mucho la salud. Habrá que recuperarla poco a poco. Pero doy gracias a Dios, doy gracias a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, a esas personas que siempre creyeron en mí y que siempre lucharon por mi libertad. Y sí, insisto, me causa profunda tristeza que no se destaque con mucha fuerza los medios de comunicación un hecho horroroso. Y es que me tuvieron casi 16 meses preso de más, en exceso. Yo debería haber salido en diciembre del 2020 y me negaban una y otra vez un derecho a la prelibertad, que yo había coincidido con los requisitos, en exceso. Me dequé a estudiar. Cuando no me estaban evacuando o amenazando de muerte, he sufrido más de 70 amenazas de muerte. Fui evacuado más de 25 veces y he visto horrores en la cárcel.